¿Los han ido reponiendo? Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque saben muy bien que... Esa, por la situación actual, los zoológicos de Buenos Aires y de La Plata están sufriendo algo que nosotros fuimos, nos vamos a apurear, les decimos, ya empezamos a apurearse. Yo siempre digo lo mismo, acepto todas las críticas, pero del lado de afuera no sirve mejorar, no podemos mejorar una institución. Metete desde adentro, ahora tiene una posibilidad, a partir de diciembre, la gente que opina mal, para que hagan, aporten, a alguien y a colaborar. Por día de diciembre, porque la oposición, es decir, yo... Eso es donde tienen una posibilidad étnica de mejorar una institución. El zoológico hay que cerrar, hay que buscar las maneras para cerrar. O en vez de que si vos cerras el zoológico ahora, los animales, muchos de nosotros no salen su sistema, que hacen cosas de mal. Pero usted lo espera como yo que el zoológico, usted lo espera, ¿no? Que los animales se dan en... ¿cuál es el objetivo? Yo te voy a dar una cifra... Yo digo que no lo razón, a mí no lo gané.